de que si yo tuviera una lámpara o la lámpara del genio yo pediría un deseo y ese sería de que el teatro en Guatemala siga creciendo como lo está empezando a ser. Creo que estamos en un año maravilloso en donde estamos presenciando grandes eventos y grandes puestas en escena que estoy seguro que esto va a seguir, pero ese sería mi deseo. Vito, ¿cuál sería el tuyo? Bueno, mi deseo no es tanto como el de Pedro Pablo, aunque sí lo quisiera, pero va un poco relacionado con eso, yo sí quisiera tener el poder de teletransportarme para poder ir a ver varias obras a varios países, ¿verdad? Y bueno, le deseamos lo mejor del mundo a esta gran producción, a nuestros amigos que están acá, a todo el elenco, sabemos que es un elenco profesional y sé que van a tener muchísimo éxito. Así que no se la pierdan. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juan Pablo y Fiorella y estamos muy contentos de estar aquí apoyando obviamente el talento guatemalteco. Estamos orgullosos de poder ver una obra 100% guatemalteca, El Genio de la Lámpara y los invitamos a todos a que se vengan aquí a Liga a las 11 de la mañana, una obra completamente familiar que no se pueden perder. Los invitamos a que vengan a disfrutarla. Hola, estamos aquí en El Genio de la Lámpara con mi familia. Estamos a la expectativa de esta gran obra que se está presentando hoy. Esta es la alfombra morada. Todo está morado, como El Genio como tal. Y quisiéramos ver, ¿qué piensas tú? ¿Qué expectativa tienes de la obra? Que va a ser chistosa y que va a ser divertida, que va a ser alegre. ¿Sí? ¿Y quién más? ¿Y quién está en la obra? José. José. Sí, le deseamos mucha suerte a José, a Pamela, a todo el elenco que está haciendo la obra y pues la expectativa es muy grande. Se ve todo muy bonito, muy bien organizado y pues esperamos podernos divertir en familia este domingo. Bueno, mi nombre es David Castro. Estoy más que emocionado, ansioso. A minutos, nada más, a segundos de comenzar El Genio de la Lámpara aquí en El Liga. Esta es la alfombra morada. La gente está ansiosa también, está feliz. Y esperar después de la obra, por supuesto que a todos nos va a encantar cómo nos tomamos las fotos con la princesa, con El Genio, con el ladino. Ojalá se la disfruten porque estará todo junio y julio. Estén pendientes, domingos 11 de la mañana, en el Tetro Dígue Smith de Liga, El Genio de la Lámpara. Hola, ¿qué tal? Soy María Luisa Gómez, feliz de estar ya en esta premier maravillosa del Genio de la Lámpara, con mi sobrina Luciana, que tenía muchas ganas de venir a ver al Genio, ¿verdad, Lucho Luciana? Estamos muy felices y ya vienen más primitos también que nos van a acompañar. Hola, yo soy el hijo del Genio de la obra Aladín y solo le quería desear, éxitos de mi papá en su obra. Hablan de amor que no es verdad, para conquistarme, ¿cómo puede amarme si en verdad no me conoce? Quieren mis riquezas, eso no es amar, cansada yo estoy, solo quiero irme lejos de aquí, del encierro, me aburrí, triste estoy cuando... Hola, soy Pamela Paz, bueno, más bien soy Yasmín y los espero todos los domingos en El Genio de la Lámpara. Sé que van a pasar un momento increíble con familia, mucha música, muchos colores, no se lo pueden perder. El Genio de la Lámpara, aquí los espero. Hola, amigos, soy Aladín y hoy estoy acompañado de Abú, de hola mi amigo. Y los esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana en el Teatro Iga, en El Genio de la Lámpara. Ven, vámonos de aquí rápido, tengo que saltar, tomar la ventaja, huir de un santo portal, robar solo lo que sea vital, es decir, todo. Al frente de los guardias, si no preso estoy, porque no me aceptan como soy. El show cuenta con 17 actores en escena y 12 números musicales, que además de efectos especiales y un gran talento de todo el cuerpo artístico, dejan con la boca abierta a chicos y también a grandes. Así que ya sabes, tienes una cita este fin de semana para asistir con toda tu familia a ver El Genio de la Lámpara. El Genio de la Lámpara Exactamente, y para empezar también un buen lunes, por supuesto, que tiene que ser acompañado de las malteadas Zula, deliciosas, con ese sabor exquisito que nos encanta y obviamente muy refrescante para la mañana. Y usted las puede conseguir en su supermercado favorito y puede combinar todos los beneficios de la leche con sus sabores favoritos. Por supuesto, también la diversión de poder disfrutarlos tomando estas malteadas Zula, vainilla, fresa y chocolate, que ustedes prefieran, son deliciosas. Además que tienen un sabor único, las malteadas Zula, pues son excelentes y saludables, de manera que nos llenan de energía y eso es lo que todos queremos para empezar la mañana. Yo tengo de vainilla. De vainilla y de fresa y de chocolate y todas ellas nos pueden nutrir y llenar de gran parte los requisitos diarios de vitaminas y además minerales, que pues está hecha de leche pura, pura de vaca. Se siente. Díganme vainilla. 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 Dos presentaciones, una más grande y una chiquitina para los pequeños. Yo soy un poco vasta, así que fui más que feliz con esta grande. No, pero eso está bien. Esta está muy rica porque es como una media perfecta, ¿verdad? Y además con esta rosquita es súper fácil para mandarle a la chiquitina. Sí, y lo puede volver a guardar. Buenísimo. Bueno, talento, como decíamos, recién nos presentamos a Napo y Carlos Peña. Ellos fueron los responsables. Van a hacer muchas cosas más para este programa, pero son dos artistas de primer nivel, talentosos, creativos. Realmente ahorita están con toda esta tarea de compartir sus experiencias a través de esta institución educativa, ¿verdad? Que están planteando concursos muy dinámicos, muy atractivos de los que ya nos van a platicar. Pero ahorita nos vienen a cantar esta canción que hicieron para que usted se despierte con ánimo y energía todos los días. ¡Los aplaudimos! ¡Los aplaudimos! ¡Vamos, chicos! Carlos y Napoleón, individualmente son completamente estrellas. Juntos son una explosión de talento. Cantautores con prodigiosas voces que además comparten su talento como profesores de su nuevo proyecto CEA. Recibimos en el set de BLM Revista a Carlos Peña y Napoleón Robleto. El día ya empezó Porque hoy es un día muy especial Arriba chapines, con alegría, mucha fe y emoción Vamos a cantar El día ya empezó Viva la mañana Demuestra que hoy Tu día será especial Tus metas se cumplirán Y tus esfuerzos van a ser recompensados Juntos hacemos Un país mejor Mira al cielo y grita con mucha alegría Viva la mañana Viva la mañana Todo lo hacemos por ti ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Qué linda canción! Yo quiero que no solamente nos enseñen la canción, la letra, sino... ¡Ese ánimo! ¡El performance! Eso ya lo pone cada quien a su estilo Por favor, eso es parte también de la... Es que es el ponchi, la energía Pero hay un mal, ¿verdad? Creo que mejor la dejamos en la cantada, nada más Por el bien del público Bueno, y esta academia es espectacular, ¿verdad? ¿Cuánto hace que están en este reto de compartir experiencias, Carlos? Llevamos desde el noviembre un curso de vacaciones Este era un sueño que nosotros teníamos desde hace muchísimos años De compartir lo que hemos aprendido durante tantos años de carrera Además de la necesidad de pisto, que siempre es suerte Va combinado un poco el tema, ¿verdad? Te lo juro que eso es lo que da risa No, hombre, salgo a poner a la que le encontramos Tiene que saber la gente que este negocio no es para alimentar nuestro bolsillo Porque es imposible Estamos pagando una renta de 3.500 dólares en pradera No la llegamos, gente Y el lugar está espectacular Napo, Carlos, está increíble El lugar, las instalaciones Las herramientas para que la gente trabaje Nos esforzamos mucho, la verdad Por hacer un lugar que fuera acogedor Que fuera un lugar donde la gente llegara y sintiera otro hogar De verdad somos una familia Y gracias a Dios contamos con alumnos muy talentosos Y estamos tratando la manera de sacarlos adelante Consiguiendo cosas, incluso consiguiéndole hasta escenarios para que canten Entonces nos sentimos alegres y orgullosos Para formar en qué disciplina Es para grandes y pequeños En la música, en todo lo que tenga que ver con el arte La verdad es que estamos en todas las artes escénicas Canto, baile, actuación, guitarra, hasta violín De todo, o sea, absolutamente todo Estamos muy contentos Y aparte, como tú dijiste, las instalaciones son de primer mundo Quiero que usted, guatemalteco, vaya a las instalaciones del CEA Para dar a zona 10, en tercer nivel Vaya a conocer y se va a dar cuenta que son instalaciones de primer mundo O sea, estamos cómodos, estamos felices Y ahora contentos también porque con mucho esfuerzo Vamos a hacer un evento Que es este fin de semana Y estamos pero contentísimos ¿Qué va a pasar el fin de semana? El fin de semana tenemos a Lolita Cortés Que es una exponente Y es la reina del teatro De la copia musical Sí, de la copia musical Un talento increíble Y aparte súper preparadísima O sea, es una persona que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo Me ha enseñado mucho Y bueno, ahora voy a tener la oportunidad de Bueno, tenemos la oportunidad de traerla este fin de semana a Guatemala Y de verdad contentos por eso también ¿Y qué taller va a dar? ¿Un taller de? De música, obviamente De expresión Viene con conducción Expresión corporal Llévatela el viernes a la fiesta Sí, estamos hablando ¿Qué tal, Llévatela? ¿Qué tal, Llévatela? ¿Qué tal? ¡Llévatela el viernes! No, para llevármela para la fiesta el viernes Entonces ahí está Tiene un saludo especial, Lolita A ver, la escuchamos A ver, pongamos el saludito de Lolita Cortés A ver, ¿cómo están todos mis amigos de Guatemala? ¿Cómo les va? Panas hermosos, soy Lola Cortés y quiero invitarlos porque este 11 y 12 de junio voy a estar allá en su ciudad impartiendo clases de teatro, actuación, expresión corporal, canto, música. Les voy a dar tips de afinación, de interpretación. Así que acompáñenos este 11 y 12 de junio en el CEA Guatemala. Ahí vamos a estar. Voy a estar mandando información por mis redes sociales que es Lola Cortés Real, arroba Lola Cortés Real e Instagram Lola Cortés Real. Allá nos vemos 11 y 12 de junio en Guatemala. ¡Bien! Yo miraba hace un poco que estaba como temblando. Yo siento que todavía se recuerda y la mina hablar y todavía te da miedo. Todavía, ¿verdad o no? No, de verdad es una persona muy preparada, es una persona que habla y enseña mucho. Entonces, a la gente que pueda asistir, si les gusta la actuación, les gusta el canto, les gusta expresarse por medio de estas artes, de verdad, este taller es para ustedes. ¿Dónde hay que llamar? ¿Cuál es el teléfono? Es el 2331-6803. ¡Muy bien! Y también todas las redes sociales. Estamos en Facebook como Centro de Estudios Artísticos CEA. También pueden mandar un correo a info...